A los que está grabando o transmitiendo en esta hora, ¿por qué no mandamos con fuertes aplausos mis hermanos? Gloria a Dios, aleluya. En especial a nuestro hermano que me patrocinó, nuestro hermano Víctor Bach. Le animo, gracias por esta invitación, le animo sigamos adelante las cosas del Señor, Chumano, Santiago, Pop. A los dos que me patrocinaron, gracias a ellos, aquí estoy con ustedes mis hermanos. A sus queridos padres y madres, muchas bendiciones. Fuertes aplausos a los patrocinadores mis hermanos, aleluya. Fuertes aplausos a papá esta noche. Es sola de Cristo con todo tu corazón y es sola. Aleluya, Señor, que adoramos Cristo, que adoramos. La hora de la gloria es para ti, Jesús, aleluya. Padre, no me alejes por favor. Hace tu beso en mi alma Estaré No me dejes Te seguiré Dejando a mi Señor Crear que el sol es para mí Porque tú eres que perdona mis pecados Por todo lo que fui Por todo lo que fui Por todo lo que fui Porque tú eres que perdona mis pecados Por todo lo que fui 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 Porque te agachرفas Así que tú eres que perdon về Para mentir Solo me diré Solo me faults Solo meadeló Solo me abdomina Solo me gustaría Solo me Intellectual Solo me gustaría No, 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 noben Padre No me dejes por favor Hazle tu voz conmigo Paz Eso No me dejes Seguiré Seguiré Pechando a mi Señor Gracias Soy tu espera mía Porque tú eres Que perdona mis pecados Por todo lo que fui Por todo lo que fui Por todo lo que fui Porque tú eres Que perdona Que perdona mis pecados Por todo lo que fui 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 Aleluia Aleluya